Pelear de tú a tú con Nacional, así, ¿quién es el más grande de este país? De tú a tú con Nacional, hacer un papelón a esconderse, miedoso, a tenerle miedo a niños de 16 y 18 años contra el Pereira. Eso no puede pasar en América. Eso no puede pasar en América. Tocó fondo, tocó fondo en América en lo deportivo. Fondo. Venga, vaya a comercial y dile, una agüita para este muchacho, ¿me pueden traer agüita para este muchacho? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 agüita, agüita. En los 90, en los 80, sacábamos pecho por el América y por el Deportivo Cali en la región. Este muchacho está encendido, venga, venga. Voy a ir a traer agüita. Los equipos se vengan con todo, ¿no? Ya vuelvo, ya vuelvo.